Pero yo si creo mi Jesús, pero yo si creo, yo sé que hay muchos que no creen, pero yo si creo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 21 7 dice, El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras, escuche bien, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se lo repito, la lista que no entran al reino de Dios. Los incrédulos, los cobardes, los abominables homicidas, los fornicarios hechiceros, idólatras, y los mentirosos. Y sigue la lista, no heredan el reino de Dios, no lo heredan. Muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. Pero aquí me dicen, que en esta lista que le acabo de leer, si fuéramos hijos, tuviéramos herencia todos. Si la persona no se arrepiente de sus pecados, ¿de qué? Eso, de fornicación, de quisería, de mentira. Señor, yo me arrepiento, y desecha todo eso. Y se vuelve a Cristo, Él lo perdona, claro que sí. Él vino por los pecadores. Pero si no se arrepiente, no hereda el reino de Dios. Hay religiones que dicen que sí, y ya con la muerte paga. El Señor dice, como el árbol cayere, así quedará. Quiere decir, que si muere en pecado, estará expuesto a una horrenda condenación, porque murió en pecado. Porque no se arrepintió de sus pecados, ni fue bautizado en el nombre de Jesús. Pero si se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús, y desecha lo malo, desecha mentira, desecha fornicario, adultero, mentiroso. Entonces Dios lo perdona. Y hereda el reino de Dios. La palabra de Dios es clara. Y usted la puede entender. Entonces no se deje engañar. Hay un solo salvador, que se llama Jesucristo. A él hay que acudir. ¿Para qué? Para que nos salve. Porque el tiempo está cerca. Dios le bendiga.